¿Qué es la Secretaria Política? ¿Qué es la Secretaria Administrativa? Entonces, bueno, yo mandaba y bueno, y hoy me contestó ella, se ve que ella seguir sigue y lo único nuevo que tiene en este pasito de hormiga es que la empresa ya está adjudicada, ya está el nombre de la empresa, o sea que la licitación se hizo y la empresa ya está adjudicada. Yo simplemente lo que hice fue agradecerle y le puse, no por pecar de ansioso, si sabía si había alguna fecha estipulada de la iniciativa de la obra, inclusive le dije, teniendo en cuenta los tiempos de pandemia y eso porque no dice nada. O sea, entonces digo, vamos a pasito, en febrero el llamado a licitación y ahora que ya está la empresa adjudicada, nada más. O sea, de cualquier manera, en esto hay que esperar el tema presupuestal, ¿no? Supuestamente, o sea, cuando nosotros hablamos era compartir esta presupuestal de la administración anterior, que por eso tenía la modalidad de acordar con la asistente social, que era todo, era como un proyecto aparte que se hacía. Era fuera presupuesto, o sea, cuando nosotros fuimos en el 2018, o en el 2017, en un septiembre que tuvimos, ahora no me acuerdo, que fuimos con los vecinos de la lata, ya el presupuesto estaba armado. Entonces se aprobó con una partida extra presupuestal. O sea, a mi modesto entender, no lo quiero afirmar con estos mensajes tan escuetos, pero a mi modesto entender, no tendría que ver con lo que se va a presupuestar en el nuevo presupuesto de esta administración. Y pienso que al estar ya en la empresa adjudicada, quiere decir que a mi modesto, capaz que esté ansioso, lo que estaría faltando es el inicio de obra.